Tú no puedes volver atrás Porque a la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso La vida fe ya ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos Tendrás amor Tendrás amigos Un hombre es solo una mujer Así tomada de uno en uno Son solo polvo No son nada No son nada No son nada Pero tú siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Sentando en ti Pensando en ti Pensando en ti Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más, ya aquí me quedo, ya aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo pesa, ya lo pesaré. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que en ti ayer escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. ¡Gracias! 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 Gracias.